que pasa tunantes ya estamos otra vez aquí en 7 days today y bueno día de horda día de horda hoy y día de pruebas seguimos con las pruebas he decidido volver a grabar como estaba grabando pero como ya dije el programa que yo utilizo no me permitía usar la webcam directamente así que lo que estoy haciendo es grabar la cámara con un portátil y el juego en el ordenador normal y luego lo juntaré a grandes males grandes remedios no porque he estado probando varias configuraciones y no me ha gustado nada como salían muy borroso muy muy difuminado todos los vídeos no me ha gustado nada la calidad conforme está grabando pues bueno está aceptable no es perfecto como yo querría pero bueno la perfección es difícil alcanzarla tiempo al tiempo iremos perfeccionando porque yo sé que se puede hacer mejor pero bueno de momento el gran secreto que guardan todos los youtubers que graban vídeos nítidos todavía no lo he descubierto tenemos a uno por allí está escandileando es difícil cuadrarle justo la cabeza ahí está bueno ha caído de una bueno he reparado la maza y la he combinado con otra bueno ya la tenemos casi perfecta por cierto como vamos de puntos de skills bastantes ah mira bueno si lo tenemos a tope iba a decir podemos subir tu la misma ya no lo podemos subir más no voy a poner nada voy a mirar a ver mira esto quizás sí aunque no voy mal de estamina pero sí me voy a poner el último punto es eso al tiranosaurus y minier 69 lo tengo a tope yo creo que vamos bien ya ya miraré porque ahora habrá que mirar a ver si nos ponemos algo más de trampas que creo que no me hacía falta la autoturrent no la quiero así que no voy a gastar esos 15 puntos esto quizás sí nos interesaría que es para hacer para fabricar nosotros mismos las mechanical parts y luego podemos fabricar las electrical parts y en los electronic components esto quizás sí se interesaría pero son 20 30 35 puntos y sólo tengo 25 y estoy en nivel 137 bueno aún nos quedan bastantes niveles por subir hasta 200 que es el tope bueno lo que estaba haciendo hoy ha sido reparar todo ya creo que está básicamente todo reparado por lo menos las trampas y añadido como veis acero aquí a este a este trozo o sea este a todo el trozo de aquí que le faltaba sólo estaba esta capa de aquí de esta parte puesto también el acero que faltaba aquí y bueno el que me ha sobrado lo ha usado para poner esto de aquí este escalón hacerlo de acero que me ha llegado hasta aquí no me ha llegado a más pero bueno a la siguiente a la siguiente ya lo haremos todo 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 de acero incluido este suelo que tendría que haber reparado un poco pero bueno da igual da igual no lo van a romper no creo que lo rompan no lo creo ya veremos la horda como nos viene pero no creo cofre lo vacíes y se quedará aquí para para ahora cuando saque para enseñaroslo en el siguiente capítulo pero creo que hay tiempo a saquear ya visteis cómo se queda todo de cadáveres se queda lleno de cadáveres y mucho rato y lo que voy a hacer es apagar ya si no está todo apagado vale perfecto perfecto está todo apagado esto también sí está todo apagado no ha hecho balas bueno ha hecho un montón de balas de escopeta de cartuchos de escopeta pero ya están puestos las torretas están llenísimas de cartuchos de escopeta todas todas tienen unos entre 200 y 300 así que no creo que ahora nos entra frío vamos a ponernos el chaquete mira ya voy chulita eh mira ahí chulita todo chulita con unas pantalones cortos rojos debajo muy bien vamos queda chula la verdad es que no jajaja eh madre mía la moto está aquí dentro no madre mía que chula que voy eh más chula que uno ha hecho con mi mochila y todo madre mía la verdad es que al principio llevas unas pintas que vamos a cerrar el puente y a cerrar esto que no nos caigamos de aquí bueno eh pues a hacer tiempo es que realmente quería ir explicando pero bueno quizá vamos a volar el tiempo si esto está sin acabar ya lo sé lo tengo que acabar aquí quiero hacer la cocina vamos a ir haciendo o mirando por lo menos cosas de la cocina a ver a ver esto sería en decoración por ejemplo tenemos algo de la cocina pues si los eh no esto no esto los cabinet que no haría falta cobblestone y cabinet top vale quiero hacerme pues bancos de cocina vale para eso vaya ahora 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 justamente viene una una maratón en serio justo antes de la horda vamos a encender las trampas porque van a venir para acá claro es que fijaros que vienen vienen todos para acá no voy a gastar balas de hecho voy a bajar abajo y vamos a a limpiar es que se me va a quedar lleno de cadáveres esto madre mía todo lo que viene por aquí venís ahora a fastidiar ahora justamente eh hay me ha quedado sin cabeza ese también y ese también madre mía madre mía las escopetas yo creo que el sistema de trampas está acertado ¿no? que penséis si verdad si está bien ¿no? está bien 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 pensado el sistema de trampas ya estoy maquinando para para la próxima serie o bueno obviamente esta serie pues no lo digo que se vaya a acabar ya porque a esto le queda mucho quiero acabar este edificio eh pues cuando lo tengamos acabado lo decoraremos lo pintaremos y seguiremos haciendo hordas hasta que nos cansemos eh pero bueno ya voy pensando que hacer en la siguiente porque también podría hacer otra base en esta misma partida no coger voy a acabar rápido con el hacha porque si no nos va a pillar la horda aquí cogiendo cadáveres y y no quiero eh eh también podría coger otra base en esta partida y hacer otra base en otro sitio pero no porque ya van avanzando las versiones y no me quiero quedar atrás así que cuando nos cansemos de esta partida que digamos bueno pues ya está bien ya hemos cumplido ya vamos por la horda del día 500 no lo sé no lo sé no lo sé no he mirado como vamos de combustible pero no creo que vayamos muy mal porque vamos a comprobarlo ahora ciérrate sésamo vamos a acendernos a la luz ya vamos a dejar aquí todo pues esto toda la caca zombie esto scrap 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 para que lo queremos ¿no? scrap dinero aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí madre mía nos va a pillar el toro nos va a pillar el toro rápido va aún queda media hora vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no hay problema por cierto no he puesto el cronómetro es que con este programa no no tengo no me he ido el tiempo con el otro sí pero con este no pero bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? uuuh esa es la de las luces claro la de las luces está todo el rato encendida bueno el de las luces el transformador y ah no el de las luces es este este es el de las trampas vale vale y se había chupado prácticamente toda la gasolina bueno ya está y vámonos para arriba que esto empieza ya que esto empieza ya esto empieza ya llevamos todo esto es scrap para que lo queremos ah 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 virotes explosivos virotes explosivos y opa perdón que la ballesta solo vamos a utilizar para los polis ya sabéis bueno me voy a acomodar bien aquí en mi silla que esto ya empieza venga vamos a recargar el sniper y go a ver por donde vienen hoy pero esto va a ser una risión esto va a ser una risión de escopetazos bajaros el volumen por ahí bajaros el volumen os lo aconsejo mira mira ya viene nuestro primer irradiado a ver que tal el rendimiento porque con tanta escopeta y con tanto tal de momento bien baja un poquito los frames pero no es algo que irradiados irradiados hombre si se nota un poco que baja el rendimiento es que es normal ya he tenido mucha trampa y mucho de todo y si que me pega algún tironcillo de momento no veo polis bueno dejemos lo que venga que lo pongan frito madre mía ya está muerto ¿no? yo creo que sí ¿no? señora yo no puedo llorar ya veremos que tal el invento de la cámara de momento está aquí grabando en el portátil hay perros por ahí también vale nos van a venir todos por allí ¿no? tiene pinta tiene pinta tiene pinta madre mía es que ni llegan es que es que ni llegan y mira que son duros los bordacos esos era un peral que no va ni a llegar ahí está si nos lo montamos bien nos podemos quedar aquí sentados a verlos venir ahora los policías irradiados ya será otro tema voy a dejar un poco el volumen tanto escopetazo y tanta electricidad vamos a ir matando a estos que vengan más ¿va? a ver si están quietos ya vamos quietos se mueven más ahí está estoy quieto ahí no le des a mi base no lo olvido estés quieto ya ah ya hombre se me ha quedado la cabeza ahí metida esto está vivo ¿verdad? sí estaba ¿no? estaba a ver si me den con los polis hombre si llegan estos los policías también pueden llegar así que vamos a andar por rojo vale señora hasta luego hay un perrete ahí también lo había está apareciendo fofa pero es porque no llegan es porque no llegan se quedan se quedan por el camino mirad mirad se quedan por el camino un feral madre mía los requetevientan o sea ya no sé que los revientan es que los requetevientan a ver vamos a matar a este si le damos una cabecita mejor a pues vamos a moverlos un poco a ver poli no eso y aquel tampoco son un tío radiado pero policías no madre mía la que se lleva pero alguno llega que no dan abasto a tanto las escopetas así que alguno llega vamos a moverlos aquí que aquí no hay ninguno hombre la verdad es que algún tío pega para que no vamos a engañar pero bueno no el rendimiento tampoco se va abajo del todo ahora realmente estoy grabando exactamente igual que he grabado antes porque la cámara la estoy grabando con otro ordenador con un portátil así que no un rendimiento no debería bajar muchísimo lo típico de pues eso de que ya tenemos mucha torreta vienen por allí también como es eso ahora vienen por todos los lados que raro todavía vienen por aquí a ver ahora si ahora si me ha bajado ahora me he pegado unos tirones bastante curiosos no sé exactamente por qué ahora porque están viniendo muchos por allí a ver por aquí veo un porforito es un poli ¿no? sí un poli 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 enviado vale vamos a ponernos ya ahí venga va a escupir ahora si muerto ¿verdad? ole eso está muy bien muy bien muy bien muy bien muerto vamos a recargar en el momento solo ha venido uno madre mía los normales no nos tenemos ni que preocupar los normales ya se ocupa mire tú si no estaba muerto los normales ya se ocupan las torretas pero alguno llega el otro poli toma si le metemos algún pino en la cabeza antes de que venga pues mejor que mejor vale y después ya pues virotes virotazos que bueno los virotes iluminan todo muerto ¿no? ole ole y ole y ole bien 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 vamos bien vamos bien estos son los peligrosos porque si se acercan y explotan pues nos pueden liar aquí una gorda madre mía madre mía que se quiere liar aquí vamos a matar unos cuantos y atentos de que no vengan más policías esto ya empieza a ser una gorda en condiciones eh el problema es el rendimiento pero bueno muchos más o sea la siguiente solda muchos más de golpe no van a venir porque hay un límite de golpe o sea de golpe me refiero a la vez ¿vale? para que nos entendamos o sea pueden venir más complicados muchos policías pongamos pero no pueden venir infinitamente tío las trampas de electricidad que la otra vez enseguida se rompieron motero por aquí pero menos mira ahora que se ha quedado paradito ahí ya se ha muerto ¿no? ahí tengo que poner también otras escopetas ahí abajo bueno me han metido me han metido todos los cuchicajos ¿eh? y ahí otra vez vaya acércate un poco más que estará ahí muerto muy bien vamos a curarnos solo tengo un botiquín bueno vamos a usar este otro poli cinco virotes vale pues lo tenemos crudo ¿eh? tenía que haber hecho virotes eso pensaba que iba a aguantar con los que llevaba pero vale nos queda uno ¡ah! madre mía la que me comí y ahora ya ahí va a explotar y explotó nos queda un virote o sea no nos queda ningún virote perdón así que ahora tendremos que aguantar eso sí voy a usar el botiquín y voy a coger rápido botiquines por aquí tengo un montón no tengo de las otras y los virotes estaría bien hacer alguno rápidamente ¿cómo se hacían? eeeh eeeh aquí ¿no? este lo que ve 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 lo que ve 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 ¿cuál es? iron exploding crowbow Plumas tenemos Lo que no sé si tenemos Puntas de flecha de acero Mira, mira, tenemos un poli ahí Este me parece que va a explotar Nada más no te puedo dar Quedó tres seguidos en la cabeza Ahí he fallado, iba a explotar Y murió, perfecto Ha venido por aquí, eh O sea que Pero bueno, ha caído, ha caído A ver, tenemos De esto de acero No sé si tendremos aquí alguno Nueve solamente No merece la pena Que nos paremos ahí Total, ya no va a quedar mucha horda, eh No va a quedar mucha horda Supongo que alrededor de las dos Dos o las tres Esto más o menos parará Porque fijaros la cantidad de muertos Que hay por ahí O sea, es que no lo podéis imaginar La cantidad de muertos Mira Irradiado Uno de estos O sea, y luego por aquí, eh Por aquí todo lleno Por aquí todo lleno Y supongo que por Estas están Estas están matando también A gente por aquí Así que Está esto Pero bien, eh Ahí tenemos a Estos que quieren subir Pero las escopetas Les van a dar Pal pelo Tenemos Un poli Y no Es un gordo Vale, vale, vale No problema Si es un gordo No problema ¿Cómo vamos de munición? Así, así Están Están así, así, eh Estas son las que más Están gastando Estas prácticamente No van a gastar Estas sí han gastado Un poquito Pero estas dos Son las Bueno, esas tres Son las que más están gastando, eh Vale, vamos a acabar con estos Pero bueno No está siendo Muy pocha Que digamos La horda, eh Está bien Eh, dejarme de romper eso, eh Dejarme de romper eso Tú, ¿a dónde vas? Se han empeñado en mi rampa No sé por qué Vamos a venirnos para acá Que vengan aquí Están la rampa Tranquila Esferal Irradiado Bueno, de balas de De sniper No nos vamos a quedar cortos Por lo menos Vale, policía Policía A ver si tenemos suerte Y lo frenamos Lo suficiente Lo suyo es frenarlo aquí Y que le den Los escopetazos bien Eh, ¿dónde vas? No A explotar A explotar A explotar, a explotar Lo malo es que destroza Todos los cadáveres Y todo el loot Todo Pero estate quieto ya Es muy nervioso esto Y encima es que es súper difícil Da igual Si no vas a pasar de ahí Por aquí Muerece ya Tío, cansino Es que no para De subir y bajar Y es imposible Dar en la cabeza El tío este Vale, ya, hombre Las cuchillas ¿Qué es? Ah, que se han cargado Uy, wow Se han cargado 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 el interruptor De un Madre mía ¿Tendré alguno por aquí? Eh, pues vamos a hacer un puente Aunque sea Que vaya Que vaya directo Eh Desde aquí Si no me equivoco No Desde aquí Hasta aquí Luego ya lo arreglaremos No Al revés Desde aquí Hasta aquí Ahora sí Se han cargado el interruptor Eso hay que Hay que mirarlo Hay que Hay que mirarlo De ponerlo en otro sitio Hay que mirarlo De ponerlo en otro sitio El interruptor A ver Que no tengamos Ningún poli por aquí Claro, ahora sí Yo digo ¿Qué pasa? Las trampas Porque están apagadas todas Pues eso Se han cargado El interruptor Hay que ponerlo dentro En todo caso Claro Es que claro Sin las trampas La cosa se complica Nos pueden destrozar la base Que vaya tiempo así No me lo he dado cuenta La verdad A ver Polino Madre mía Todo lo que hay ahí ¿Qué hora es? Pues oye No está siendo tan pocha Como yo pensaba Y siguen viniendo A la carrera Ojo Siguen viniendo Bastantes Y este Ahora sigue por ahí O es otro A la carrera Ya hombre Mira, mira, mira Mira los militares Las de verduras Madre mía Vale Pues las cuatro De la mañana Que no es broma esto Que nos vamos a poner De luz morados Porque ha venido Un montón de gente Grosa 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 Vamos a Tenerlos para acá Estos A ver Y siguen viniendo ¿Eh? Un montón Vale Vale Y siguen viniendo Venga Se nos va a hacer de día Y van a seguir viniendo No he tocado nada De 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 las hordas ¿Eh? Que conste Está igual Está de casa Ojo Esto es Esto es la horda natural Tal cual Sin edulcorar A ver Policía No El irradiado A ver Que no tengamos ningún poli Por aquí Vale Vale Poli 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 Vale Va a escupir En cualquier momento ¿Verdad? Ahí le están dando Las torretas Lo suyo Se murió Perfecto No sé Pero como sigamos Así Las torretas Algunas Se va a quedar Sin munición Casi seguro Pues esta Vamos a coger De aquí Luego ya Le pondremos Porque esta No lo va a gastar Y esta Esta es Muy imprescindible A ver como va esta Se ha quedado Sin munición También Oh Vamos a coger De aquí Que claro Depende Dependiendo De donde venga La horda Pues Unas van a trabajar Más que otras Eso ya Lo tenemos claro A ver Señores Dejen de romper Mi base Señor gordito Dejen de romper Mi base Muy bien ¿Otro poli? ¿Otro poli? ¿Otro poli por allí? ¿Otro poli por allí? No me ha hecho mucho Parece ser Ese sí Ese sí Me ha dado De lleno Muérete tío Muérete tío Ya han roto el bloque Han llegado a romper El bloque de acero Ah que hay un poli Claro ¿Se ha muerto? No Ni por asomo Ni por asomo Se ha muerto Está llevando la de su vida El tío Y no se muere Ploto Bueno Ya se está haciendo de día De hecho Aquí me han puesto La base bien Aquí me han puesto La base bien Fijaros Han roto Hay un bloque De acero De acero Ahora ya sí que parece Que Que la cosa Está tranquila ¿Quién tenemos por aquí? Ya se murió Yo creo que ya se acabó A ver Aún no Vienen Ah vienen los sueltecitos Ahora vienen los sueltecitos Pero nada Estos Estos caen con Con las escopetas No hay problema Lástima De los últimos Que han explotado Lástima Eso ha sido un loot Que hemos perdido ahí Muy bueno Bueno No ha estado mal No ha estado mal Hasta las cinco y pico De la mañana Viniendo en gran cantidad O sea Esto ya es una horda Horda Esto ya se le puede decir Que la horda Del día 56 Es ya Buena Ya es buena Ya Ya Bueno Bueno Va a amanecer ya Me ha parecido Ver un resplandor Por allí No Digo Ahora va a venir Un policía No ¿Qué? Un gordito Un fuertecito Madre mía Como me ha puesto La base Aquí se han cebao Aquí se han cebao Bueno Pero los pinchos No No mucho Lo que han Bueno Ya se ha hecho de día Amanece En Zombieland Amanece En Zombieland Vendrá alguno Perdido por ahí Estos que vienen Ahí de última hora Bueno Pues Balance De la horda Masacre 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 Balance De la horda Yo diría Que masacre ¿No? Vosotros ¿Qué pensáis? Se fijaron Aún hay uno Por ahí Ese es el que viene El que viene De última hora Igual Hasta alguno más Perdido por ahí Pues ya os digo Vamos a apagar esto Vamos a apagar esto Que nos han roto El interruptor Nos han roto El interruptor Y esto ha sido Un gran fallo Así que hay que mirar De hacerlo De otra manera Bueno Hemos podido solucionarlo Puenteando de aquí Rápido Pero Este se queda Entendido Ha gastado Mucha Gasolina Un cuarto No No está mal No está mal Aún se le puede poner ahí Bastante Bastante Chicha Pero bueno Lo he dicho Balance de la Horda Masacre Yo creo que así Se va a llamar el capítulo Balance de la Horda Masacre Buen nombre La verdad Sí, sí, sí Aquí hay para un buen rato De De farmeo De saqueo Y de Y de todo Y obviamente Lo voy a hacer con el machete Para sacar El máximo posible De 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 eso De todo Vamos Aquí hay que Gumir A saco ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Os enseñaré Lo que he sacado ¿Vale? Vamos Vamos a empezar por aquí Para que veáis unos cuantos Pero no No voy a hacerlos todos ¿Eh? Grabando Porque Si no Se nos hace aquí ¿Vale? Las tantas y las cuantas ¡Epa! Venga Estos son los más difíciles Porque están ahí No me quiero pinchar No me quiero pinchar He dicho Bueno Como veis Tampoco es que sea esto Muy maravilloso El loot Bueno El balance seguro Que es bueno Porque Con lo poquito Que nos va saliendo De cada uno Mira Es que Ven y subimos un montón En general Se han Han dañado más los pinchos Por aquí Que por allí Casi Unos guantes De protección Contra la radiación Vale Gracias Madre mía Que pereza Que pereza me da Que pereza me da Ahora Todo esto Aquí tengo yo un rato De De saqueo Bueno Bueno A ver que tal sale El invento De El invento de Amarrar De grabar Por una parte De la cámara Y por el otro El vídeo Pero bueno Tiene sus ventajas Vale Va a tener sus ventajas Porque Bueno Voy a A ver Esto también aquí Esto también aquí El pegamento también Y esto lo ordenamos Para que yo tenga claro Que Que es lo que saqué Hoy que no Porque Todo lo que saqué Lo quiero poner aquí Si cabe Si no Pondré otro cofre Porque La otra vez Tuve que tirar alguna cosilla Nada Cosas sin importancia Pero bueno Que pereza O sea Fijaros Fijaros Aquí tengo para Una hora y pico Por lo menos De coger calaveres Así que nada Chicos Lo dejamos por aquí Ya os digo A ver que tal sale El invento Yo espero que bien Porque esta es la manera De grabar Que me gustaba Y que mejor Me estaban saliendo Los vídeos Y Me gustaría Pues eso Que saliera bien Ahora Es un faenón Porque claro Tengo que Que Superponer Luego la cámara Al vídeo De la otra manera Más fácil Porque directamente Se graba Todo junto Pero bueno Tampoco Si me da mucha faena Pues No sé Veré otra solución O No lo sé Bueno pues nada Me quedo aquí De momento No me ha salido Tampoco nada Muy Muy Bueno mira Lo primero bueno Que me salió Una pistola y balas Pero bueno Algo más caerá Mira Una gafa De visión nocturna Que creo que Son hasta mejores Que las mías No Ah no Las mías son Bastante buenas Bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio Esta semana que viene Ya sí que prometo Que voy a acabar En la base Ya la acabaré Porque realmente Solo queda poner el techo Y arriba es una terraza No voy a hacer otro piso más Va a ser una terraza Donde lo más seguro Hagamos una plantación No lo sé Ya veremos Creo que sí O lo que se me ocurra Pero será una terraza Tal cual Sin techo Una terraza abierta Vale Y no sé Igual ponemos la plantación Para no tener que estar aquí Bajando y tal Y así poder recogerlo Por la noche Aunque también puedo bajar aquí Por la noche a recogerlo Que tampoco es un Bueno Aquí tampoco me viene mal Del todo Ya veremos Ya veremos Y amueblar Ese piso Y luego ya nos pondremos Con la decoración A acabar con el De dejarlo todo De Ya me saldrá De acero Y luego pintar Lo más seguro es que lo pintemos El acero también Para que quede bien Bueno ya veremos No lo sé Bueno chicos Aquí pisando muertos Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!